¿Quién causa tanta alegría? ¡A Concepción de María! ¡A Concepción de María! Esta es una fiesta en una mente del corazón, una fiesta de fe y por lo tanto nuestro comportamiento durante esta noche santa que nos prepara a la solemnidad de mañana de Inmaculada Concepción debe realizarse tal y como el Señor pide a sus hijos. Con alegría ciertamente, pero también sanamente, espiritualmente. Niños y niñas tomados de las manos de sus padres, hermanos y uno que otro familiar, provenientes de diferentes puntos del municipio y el departamento de León. Se dieron a la tarea de recorrer las calles con gran devoción e ir gritándole a la purísima Concepción de María para continuar con la tradición más grande del país. Nosotros tenemos, mencionando a nuestros abuelos y toda nuestra familia, más de 40 años de celebrar la gritería aquí en este lugar. El pueblo de León se desborda en esta fecha, es una cosa fenomenal que compartimos con muchos departamentos, viene gente de otros sitios a celebrarlo y a compartirlo con nosotros de una manera religiosa, con fe y con devoción. Una tradición leonesa con mucho orgullo, venimos desde Estados Unidos, la celebramos, ahora vivo en Managua y siempre venimos a León a la casa de mis abuelos y mis padres. Una tradición maravillosa que une a las familias, es el momento en el cual toda la familia leonesa y nicaragüense en sí se junta para contribuir también y para rezarle a la Virgen, para cantarle a la Virgen y para festejar la Concepción de María. Caña de azúcar, limones, cofio, chicha de maíz negro, nacatamales, cajetas, caramelos y hasta algunos de los productos de la canasta básica. Le fueron entregadas en las diferentes purísimas a los devotos de María en su peregrinar por la ciudad. Considero que es algo muy bueno y que todos lo disfrutamos aquí. Yo soy de Honduras y es algo bueno, es primera vez que vengo y voy satisfecho de lo que veo aquí en Nicaragua, aquí en León exactamente. Está muy precioso, muy devoto y le pega, crece más la fe de uno. Muy bonito, primera vez que vengo a visitarlo y quería ver el fervor nicaragüense, a ver cómo se siente. Está maravilloso porque yo también soy ya turística del Intur, soy ya turística bilingüe italiano-español y es maravilloso ver cómo la gente sale con este fervor y a celebrar esta gran fiesta que es el comienzo de la Navidad. La colaboración de la Policía Nacional fue un elemento clave para garantizar la seguridad de los promesantes y fieles devotos de la Virgen María, que recorren cada una de las calles de esta ciudad del occidente del país. Garantizando que se estén cumpliendo todas las medidas, veo que están todos los compañeros al 100 como hemos orientado, alguna parte están en la carretera garantizando el plan carretera, otra parte está en todos los municipios tendidas para que las familias de León y las familias de Nicaragua, porque este es un plan nacional, puedan ir a gritar con tranquilidad, con alegría, con devoción a la Santísima Virgen. Y el día de mañana estaremos en las playas, en los ríos, en los lugares de diversión, garantizando la seguridad de las familias nicaragüenses.